La Corte Internacional de Justicia finalizó el proceso el 24 de septiembre del año 2015 en su etapa preliminar y el 1 de octubre del año 2018 en la etapa de fondo. En el fallo de jurisdicción, la Corte reconoció con claridad que Bolivia nació como Estado con una costa marítima de más de 400 kilómetros y asimismo destacó que ningún tratado o acuerdo ha resuelto el diferendo existente entre Bolivia y Chile. En suma, presidente, el procedimiento judicial resultó insuficiente para resolver la controversia entre las partes puesto que esta no sólo se limita a cuestiones jurídicas. En ese sentido, el fallo de la Corte reconoce la subsistencia de una disputa pendiente relativa al enclaustramiento de Bolivia observando que siendo un asunto de interés mutuo pueden realizarse negociaciones significativas para encontrar soluciones adecuadas. Como acotó el presidente de la Corte, Abdulcahu Yusuf, en su declaración adjunta al fallo la decisión de la Corte no pone fin a las cuestiones que dividen a las partes y que pueden explorar otras vías en aras de la paz y la armonía y que la labor judicial, abro comillas, facilita la solución pacífica de las controversias por encima y más allá del ámbito estrictamente jurídico, cierro comillas. Por ello, considera que no es inapropiado que la Corte llame la atención de las partes sobre la posibilidad de explorar o continuar explorando otras vías para resolver su controversia en aras de la paz y la armonía entre ellas. Bajo esta lógica, una vez conocidos los alcances del fallo de fondo, el presidente Morales remitió el 9 de octubre del pasado año una cordial invitación al presidente Sebastián Piñera para reiniciar el diálogo diplomático a fin de atender los asuntos relativos a la situación de enclostramiento de Bolivia en base a lo establecido en el fallo de la Corte el 1 de octubre del año 2018. Bolivia considera que los propósitos y principios de nuestra Carta y de manera específica el multilateralismo hemisférico preservado y bien comprendido avalan el acompañamiento de los Estados a la solución de uno de los problemas más antiguos en el continente. Un problema que merece solucionarse en homenaje a la paz y a la justicia que se ha proclamado en esta Asamblea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!